Saludos familia de Con Las Bases Llenas y ¿Qué Pasa MLB? Me encuentro aquí con Juan Fernández, un importante prospecto en la organización de los padres de San Diego. Juan, como siempre es un placer para nosotros entrevistar a los prospectos. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Bueno, primeramente quiero darle las gracias a ustedes por la entrevista y siguiendo con eso realmente me encuentro muy bien, gracias a Dios, trabajando del día a día. Juan, pocos tienen la oportunidad de firmar con un equipo de grandes ligas y pocos también tienen la oportunidad de llegar a AA y también tener varios años en ligas menores. Hay algunos que tienen un año en ligas menores y salen por X o Y razón, pero tú has tenido la oportunidad de llegar a AA y estar varios años formándote en ligas menores. Todo eso, todas esas vivencias, ¿cómo te hacen sentir? Bueno, realmente me siento muy privilegiado por todo lo que me ha dado realmente de Dios. Este, fue un talento que, bueno, gracias a Él que me lo mandó y bueno, es sabido cómo llevarlo. Y primeramente darle gracias a Él por todo y por todas esas cosas que, las experiencias que le regala a uno y que le brinda a uno. Este, yo digo que mantenerse en pelota también es como estar del día a día joseando. Este, es una de las cosas que yo digo que le gusta a esta gente y que siempre se mantengan enfocados en un objetivo. Juan, realmente han sido muchos los aportes importantes que le ha dado al equipo de los Missions de San Antonio. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, ya nos acabas de regalar una gran sonrisa, pero ¿cómo te sientes con esos números que estás poniendo y lo importante que ha sido en muchos juegos de este equipo? No, bueno, realmente muy contento ya que estoy aportando al equipo, que es lo que mayormente todos queremos y, bueno, seguir haciendo el trabajo que es ganar. Viendo tus números me llamaba la atención algo, a pesar de que tienes un buen promedio de bateo, que tienes varios, más de 100 hits, si no estoy mal. ¿No has conectado tu primer cuadrangular en esta temporada? Cuéntame de eso, ¿te has percatado de eso? ¿Cómo te sientes en relación a eso? No, bueno, realmente ese honrón es que todo el equipo está esperando, pero estamos trabajando, de verdad que se me ha hecho un poquito complicado este año, ya que el año pasado, bueno, pude conectar 8, luego fui al Mundial, no sé si hoy pude conectar 3, después en invierno también, pero bueno, este año realmente se me ha hecho un poco difícil, pero me mantengo enfocado siempre en hacer un buen swing y conectar la pelota, no ha salido, bueno, es parte del juego. Bueno, pero me llama la atención eso que mencionaste, que todo el equipo está esperando ese honrón, ¿cómo así ellos qué te dicen? ¿Te han hecho alguna broma en esta temporada en relación a ese tema? Claro que sí, ese es el tema de hablar día a día, que cuándo va a caer ese honrón, que ese honrón es más esperado, que es más difícil que el honrón 500 y el 700 de Pugol, pero bueno, estamos ahí tratando todavía, todavía queda un par de huequitos y esperemos que salga Dios mediante. O sea, que hay que estar pendiente cuando conectes ese honrón, porque el ánimo de tus amigos va a ser, de tus compañeros va a ser increíble. Otra cosa, otra cosa, se lo aseguro que cuando caiga ese primer honrón, ese ánimo en este jugado va a ser otra cosa. Bueno, muchos ojos han estado puestos sobre las ligas menores por muchos temas, entre ellos la implementación de un timporizador para los pitchers, para los bateadores, tú en tu caso, que eres bateador y que eres infil, especialmente en tu rol como bateador, ¿cómo te ajustaste a ese cambio y cómo te sientes ya, digamos, haciendo las cosas más rápidas? Bueno, al principio fue un poco difícil, ya que teníamos un cierto, ya que tenemos un cierto tiempo para entrar al honrón y eso y ver la seña, realmente al principio se te hace muy difícil, pero ya después del tiempo, ahorita ya estamos un poquito más como controlando eso. Hay algo que quiero como hablar contigo, Juan, tú tienes 23 años, vienes de un país como lo es Venezuela, un país de béisbol, y claramente como todos aquí tienes la meta de llegar a grandes ligas, ¿cierto? Esa oportunidad no se ha dado todavía, pero ¿cómo un jugador como tú lidia como mentalmente y emocionalmente cuando ves a otros peloteros menores que tú llegar más rápido? ¿Cómo tú lidias con eso? ¿Qué consejos te da la organización, tu familia? No, bueno, realmente la mayor parte cuando tú ves a un compañero tuyo jugarán de liga, primero es un orgullo para ti saber que él está logrando sus sueños, y como te dije anteriormente, mantenerse enfocado en un objetivo y creer en Dios y dar lo mejor de uno día a día. Todos dicen que la temporada invernal que se viene ahora para todas las ligas invernales va a estar excelente porque muchos jugadores de grandes ligas van a estar queriendo participar rumbo a ese clásico mundial de béisbol. Tú has tenido la oportunidad de jugar en la liga invierno, ¿cierto? Tienes planes de jugar en esta temporada invernal y también, ¿qué tan emocionado te sientes con pensar en que puedes tener la oportunidad de compartir con diferentes grandes ligas? Bueno, realmente me siento muy emocionado, ya que espero que el equipo trae de tiburones me dé la oportunidad de pertenecer a ellos. Hemos conversado un par de cositas en estos días y de verdad muy emocionados y realmente lo que se ve en las redes sociales es que los grandes ligas se van a reincorporar con nosotros. Si se reincorporan, de verdad que va a ser una experiencia muy bonita porque ellos, como quien dice, son los grandes ligas, tienen más experiencia que uno y yo creo que podremos sacar mucha información de eso. ¿Qué nos puedes adelantar de esas conversaciones que has tenido con tiburones? No, bueno, realmente si vamos a estar este año y todas esas cosas. Ok, y ya por último, hablando de Venezuela, para ti, ¿cuál es la diferencia entre representar a Venezuela y representar a este equipo de los Missions? ¿Qué diferencias hay en el panorama, en el equipo y demás? Bueno, realmente es muy diferente. De verdad no te miento porque es mentira si te digo que se siente lo mismo, no se siente lo mismo porque tú estás representando tu país. Y cada vez que uno va a esos torneos, hay que tomar en cuenta también que son muy pocos juegos y tú estabas jugando por tu país y todo tu país te está viendo. Incluso como el año pasado me tocó ir a un sub-23, gracias a Dios ganamos, pero de verdad que juego a juego eso era una euforia que se sentía en el dogado. Entiendo. ¿En cuál de los dos sientes más presión? Realmente en la final que tuvimos ese día sentí más presión que todos los días. El juego, es una pequeña historia que les tengo aquí, el juego era a las 7 de la noche y yo a las 8 de la mañana ya estaba parado pensando en ese juego. Era una cosa increíble. Realmente son como experiencias, experiencias vividas, verdad que sí, muy bonitas, que se caen tus recuerdos. Cosas que nosotros no sabemos, interesante eso. Ya por último, este equipo de los San Antonio van para la post-temporada. Ahora, ¿cómo se está preparando y también cómo te sientes con saber que vas a tener la oportunidad de estar en esos play-offs? Bueno, realmente emocionado por el trabajo que hicimos después a lo último, de verdad que sí. Ya que si ustedes no saben, nosotros comenzamos con un récord de 11 partidos perdidos y 0 ganados. Y mira, pudimos pasar en la primera ronda, gracias a Dios, es algo muy bonito. Y bueno, realmente emocionado y ansioso por esos play-offs. Bueno, Juan, ha sido un placer tenerte en Conlas Bases Llenas y que Pásamelevé. Muchos éxitos para ti y que siga dando lo mejor que tiene el terreno. Gracias a ustedes y a ti. Muchísimas gracias. Saludos familia y muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar pendientes. Gracias. Gracias.